¿Cómo va el tema de seguridad aquí en el estado de Guanajuato? ¿Se ha funcionado el programa de seguridad o no? ¿Ha habido tanta delincuencia aquí en el estado? Por supuesto que el programa funciona todos los días y todos los días se entrega resultados tanto en la parte preventiva como en la parte de reacción en todo el estado de Guanajuato. Este es un programa que está en funcionamiento y dando resultados. Hemos comentado en el estado de Guanajuato, el lugar que ocupa, se encuentra en el lugar número 13 en el concierto nacional entre entidades federativas. Hemos puesto análisis, pues hemos comentado análisis tanto del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y también del INEGI, la última encuesta del ENVIPE. Seguimos fortaleciendo lo que es las fuerzas de seguridad pública del estado. De acuerdo a esta encuesta del ENVIPE, realizada por el INEGI, es una de las corporaciones estatales de mayor confianza y de mayor efectividad dentro del estado. Sin embargo, no soslayamos que existe una problemática y que hay que estarla teniendo. Hemos venido hablando con todos los alcaldes, las dos alcaldesas, a efecto también de reforzar su seguridad pública municipal. No depende exclusivamente del estado, es una acción coordinada. Hemos venido hablando también con autoridades federales para que incrementen el número de efectivos que tienen en el estado y poder otorgar un resultado más avanzado, más concreto. Secretario, ¿pero por qué tanto el aumento de la delincuencia? Digo, en Semana Santa se registraron 54 homicidios, en promedio por día, 24 horas, 6 homicidios por día. Entonces, ¿qué está pasando? Y estamos reforzando, se reforzó inmediatamente la presencia que hay por parte de las fuerzas de seguridad pública. ¿Pero hay crisis en materia de seguridad? No, de ninguna manera hay crisis, hay trabajo, se está trabajando, aquí es en conjunto, repito, la labor de seguridad es de los municipios, del estado y de la federación, como te lo estoy comentando, con una procuraduría que es eficiente. Estamos en el tema de homicidios, en acciones coordinadas con la procuraduría, diarios son de 4 a 5 homicidios. Entonces, ¿dónde está el problema, secretario? ¿Dónde está el problema? Nosotros estamos, bueno, lo hemos focalizado muy bien, hay un rempimiento del tejido social, hemos dicho también que el estado es atractivo para ciertos grupos de delincuencia, pero también hay acciones por parte del estado, diario presentamos a través de nuestras diversas plataformas las diferentes detenciones que se hacen a lo largo y ancho del estado. ¿Ya han identificado células del crimen organizado? Hay un comunicado del día de ayer que esto es lo que desequilibra un poquito el estado de Guanajuato, los eventos que tuvimos en el rumbo de los apaseos, en Tarimoro, sí, hay un comunicado de prensa allá, se tiene detectada una célula delictiva y se está trabajando en su captura. ¿Cuál es? Yo no les doy nombres, es una célula que se dedica al delito, no me toca darles nombres, pero lo que te puedo decir es que hay información para que en acciones conjuntas con la procuraduría poder capturar los resultados. ¿Y es la que está desequilibrando al estado? Esto fue por el número de homicidios que tuvimos registrados el pasado fin de semana. ¿Y esta de dónde viene? ¿De Michoacán o de dónde? En torno a los apaseos, de hecho, han circulado por redes sociales donde alertan a la población para que esté más tiempo en sus hogares. ¿Es cierto o no? Tendremos que caer, no caer en la trampa de los mensajes que se realizan por WhatsApp, que son personas que están intentando infundir miedo. En Guanajuato se puede hacer la vida normal en cualquiera de sus municipios. Yo más bien es la invitación a la población a la utilización de los números, tanto del 089 de denuncia anónima, que esto nos implica a nosotros una investigación y una reacción, y también en caso de emergencia marcar el 911. Secretario, regresando un poquito al primer tema, ¿esta presencia de esta célula criminal es debido al defecto cucaracha, como se ha mencionado? Bueno, eso ya será derivado de la investigación. Lo que le digo es que se tiene identificada esta célula, quienes actuaron ahí. Bueno, tendrá que haber una investigación científica por parte de la Procuraduría y en su momento ir por estos delincuentes. ¿Y cómo se puede evitar ese efecto cucaracha, sobre todo en municipios como Pénjamo? Yo no he hablado de... Pénjamo ha tenido una situación muy especial, lo hemos venido hablando desde hace ya varios años. Sigue habiendo una propuesta por parte del gobernador de crear un mando único regional entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que este mando estuviera o esté a cargo de las autoridades federales. Hay la total disposición del Estado de Guanajuato. Así lo ha manifestado también el gobernador Silvano de Michoacán, lo han manifestado las autoridades. Al final del día seguimos esperando el convenio, donde la autoridad federal, en virtud de hacer una problemática regional y que trasciende los límites estatales de cada una de estas entidades... ¿Y para cuándo está la propuesta? Pues nosotros seguimos insistiendo con la Comisión Nacional de Seguridad. Secretario, se habla de coordinación con el Estado de Michoacán, ahora ya la creación de la subcomandancia aquí en Santana, pero siempre ha estado olvidada esta zona en la coordinancia con Michoacán. No, diario tenemos... Muy pocos policías. Eso lo dice tú, yo lo que te puedo decir. Hay muy pocos policías. Diario hay operaciones, sobre todo en comunidades rurales, en el límite. Hay una comunidad muy puntual, hay una problemática muy puntual. Santana Pacueco tiene 72 puntos de ingreso de Michoacán. Y se está trabajando, se trabaja con estrategias, pero lo que te puedo asegurar, y junto con Michoacán, hay operativos todos los días. A lo mejor no los ves exactamente en el lugar donde tú estás, pero en todo el límite se está trabajando de ambos lados del límite. Pero hay muchas dudas con el mando único, si está trabajando o no hay mucha inconformidad. Yo creo que tendrías que preguntarle al alcalde, que es al que finalmente le damos el servicio con el mando único. Te repito, nosotros, en el mando único constituido en Pénjamo, también todos los días ofrece resultados contra la democracia. Señor, nos ha tocado ver la descoordinación que hay entre Guanajuato y Michoacán al cubrir eventos violentos en donde la policía de Santana no acude, de Pénjamo no acude, o la policía de Michoacán no acude en refuerzo. Esto es una constante. Cada uno tiene su límite y su nivel de intervención dentro de cada una de las entidades federativas. Porque yo te comento, si hay un acuerdo entre gobernadores, entre Miguel Márquez Márquez y Silvano Aurioles, y bueno, yo tengo los reportes diarios de las operaciones, tanto de Michoacán en este límite fronterizo y de Guanajuato. ¿Se ha visto un incremento de cuerpos encontrados en Guanajuato que son de Michoacán y a viceversa, cuerpos de penjamenses que son encontrados en Guanajuato? Bueno, nosotros tenemos un gran número de cadáveres que en la investigación ya de la Procuraduría fueron hechos que se suscitaron en municipios vecinos de Michoacán donde el cuerpo es arrojado del lado de Guanajuato. Esto es para Guanajuato. ¿Cuándo está cometido en cadáveres? Eso lo dices tú, no yo. En las investigaciones, bueno, se ha determinado también para deslindar lo que es la investigación. Si el homicidio ocurre en Michoacán, la investigación debe de ser en Michoacán. ¿Se aumentará el número de elementos aquí en esta zona? Normalmente estamos nosotros en la Secretaría, en lo que es la parte de la Policía Estatal. El tener operaciones dinámicas, por supuesto que habrá mayor presencia. Esto se verá reflejado a partir de la semana que entra. Estamos revisando nuestras formas de operar, haciendo las dinámicas de acuerdo a la dinámica que está presentando la delincuencia y seguramente van a haber mayor presencia de la Policía Estatal. Pero repito, la solución no está exclusivamente en manos de la Policía Estatal. La solución, como lo indica nuestro artículo 21 constitucional, es la participación de la Federación del Estado y de los municipios. Mi pregunta, secretario, ¿entonces Guanajuato no es un tiradero de cadáveres por parte de Michoacán? Yo no lo veo así. Señor, otro problema que se presenta aquí en esta región es el... ¡Gracias! 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 Gracias.